Música Señor oye mi voz Que te atende a tus oídos Música Está atento a la voz A la voz de mi clamor Música Rey mío y Dios mío Porque a ti lloraré Música Música Gracias mi Dios amado Música Música Oh Jehová de mañana Música Oirás tú mi voz Música Y me presentaré Música Oirás tú mi voz Música Música Y me presentaré Música 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 Porque a ti lloraré, que espere yo a Jehová Espero mi alma En su palabra he esperado Porque Jehová hay misericordia Gloria a Jesús Para siempre, para siempre Y ciertamente Padre hay un momento difícil Y aquí va mal calada Oh, ikago Oh, ikago Oh, ikago äm員 who wer I a I I I I Gracias por ver el video